Hola a todos. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes. Hola Berta, Clara. Hola Dora. Miriam. Hola Miriam. Es normal sentirse cansada después de las crisis. Hola Margarita. Hola Miguel Infante. Te respondo esta pregunta más al ratito. Igual a todos, a todos. Veo que ya tienen varias preguntas chicos. Ahorita les platico. ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, veo que algunos tienen algunas molestias en pecho, crisis, mareo. Duda sobre los medicamentos, sobre el post-COVID. Hola a todos, María. Hola Bárbara, Vero, Miguel, Raquel, Mercedes, Ruth, Billy. Qué gusto chicos, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de estar hoy con ustedes para poder compartirles pues algo que pueda ser de utilidad para ustedes. Que les dé el día de hoy respuesta, claridad, que se sientan un poco mejor. También saludos desde Morelos, Joaquín y Mati, aquí también estoy. Y pues estoy muy contenta y también muy dispuesta a compartirles sobre mi experiencia. El webinar de hoy se trata de que les platique un poco de mi experiencia con la intención de que ustedes puedan ver que muchas cosas que sienten no son precisamente algo exclusivo o raro o misterioso. Y que así como tú sientes cosas ahora, yo también las he sentido, muchos lo hemos sentido. Y que te pueda dar algunas ideas de qué cosas me han ayudado a mí, qué cosas me ayudaron en su momento y qué cosas me ayudan ahora. Gracias a quienes me están agradeciendo, quienes me mandan saluditos, les doy la bienvenida. Yo, pues bueno, para quienes no me conocen, soy Fabi, Fabiola, soy psicóloga y fundadora de Desansiedad. Ya hace 10 años más o menos empecé Desansiedad. Hola, querida Flor, qué gusto verte por acá. Me da gusto ver nombres y gente que quiero mucho. Tenemos un podcast con Flor que se los recomiendo mucho. Y Flor, pues hemos coincidido, ¿verdad, Flor? Ya desde hace varios años por acá en Desansiedad. Qué gusto verte por acá. Y a todos también. Rafa, Adriana, Fernando. Bien, chicos. Oigan, pues veo que tienen muchas preguntas el día de hoy. Voy a dar un espacio para preguntas y respuestas. Y poderles dar orientación en las cuestiones específicas que estén necesitando. Pero quiero platicarles también que después del webinar vamos a continuar con una sesión en un Zoom más privado para poder platicar entre todos y ver más de cerca sus dudas. Quiero decirles también que mi equipo de Trusters, que son mi equipo de psicólogos que les atienden en redes, están aquí respondiéndoles algunas preguntas. Van a ver que les responden. Entonces, esténse al pendiente de los comentarios. Y el día de hoy les voy a platicar cuál es mi historia con la ansiedad, cómo fue que la viví y cómo fue que me recuperé. Espero que encuentren herramientas y algunos ejercicios que les ayuden a sentirse mejor. Y también les voy a estar platicando del tratamiento que desarrollé. Y les voy a estar regalando un descuento para el tratamiento, ¿ok? Para todos los que ya estén interesados o a partir de hoy se interesan. Sepan que hoy les traigo un regalo de un descuento especial por estar aquí. Porque a nosotros nos gusta mucho premiar o agradecer el que tú inviertas tiempo y esfuerzo en encontrar información para sentirte mejor. Porque no es lo mismo sentirme mejor, querer sentirme mejor pero no hacer nada, a querer sentirme mejor y estar aquí escuchándome el día de hoy. El que hoy estés aquí escuchándome es un paso en tu proceso. Ya estás haciendo algo por sentirte mejor y por agradecimiento, pues en estos webinars te damos un descuento especial, ¿ok? Entonces, te lo voy a dar más al ratito. Y también quiero reconocerles que estén pasando a la acción. Porque una de las cosas que a mí más me ayudó para recuperarme fue pasar a la acción. No querer tanto resolver las cosas en mi mente o que alguien viniera a arreglarme mis asuntos, sino más bien yo ya hacerme cargo de lo que estaba sintiendo, hacerme responsable de mi proceso y pasar a la acción a hacer las cosas que leía o sabía que tenía que hacer. Entonces, los felicito a todos por estar pasando a la acción, por estar aquí. Por favor, apaguen su celular, pónganlo lejos, cierren otras pestañas que tengan por ahí, pidan este espacio para ustedes. Para que puedas no solo escucharme o verme, sino sentir la información que te voy a compartir. Normalmente en estos webinars, pues sale información también basada en lo que voy leyendo que me van preguntando. Sale información que es única en estos momentos. Entonces, pues espero que encuentres alguna respuesta o alguna solución. Y por eso date el tiempo, date el espacio, pídele a tus seres queridos que ahorita no te interrumpan. Haz a un lado las distracciones y escúchame. Si no puedes escucharme por alguna otra razón, después podrás ver la grabación, ¿ok? Lo que hoy te voy a platicar es mi experiencia personal con la ansiedad, esperando que puedas identificarte con ella y encontrar ideas para sentirte mejor. También te voy a estar compartiendo del programa y te voy a estar regalando un descuento. Y después de esta reunión te voy a invitar a una post-reunión donde con mi equipo de psicólogos puedas ver tus dudas más en específico. Y también ahí estaré acompañándoles al principio un poquito. Ok. En un segundito. Muy bien, chicos. Entonces, déjenme les platico un poco de mi historia. Unos 5 o 7 minutos les voy a platicar y abro espacio para preguntas. Entonces, si ahorita me preguntan algo, probablemente se me pase, pero a lo mejor mi equipo te da respuesta. Y en un ratito, en unos minutos, ya abro espacio para preguntas y respuestas, ¿ok? Me estoy tomando un tecito de lavanda que luego me preguntan. Miren, es lavandita fresca, era morada, pero ya como la eché, lavanda y jazmín. Que los dos ayudan a relajarnos. Los dejé remojando unos 5 minutitos y ya me la estoy tomando. Entonces, a su salud, vayan por un tecito, vayan por algo calientito, que nos relaje. No café, por favor, ni bebidas energizantes. Tecitos relajantes, ¿va? Que, de hecho, una de las cosas que me ayudó en mi proceso es que me hacía test de lechuga. Esto me los hacía mi mejor amiga, que también se dedica a la ansiedad, específicamente al trastorno obsesivo compulsivo. Cuando a mí me daban mis crisis y me sentía muy mal, me costaba mucho trabajo estar en mi casa. Mucho trabajo. Porque mis miedos principales, cuando pasé por la crisis fuerte, era que yo podía perder el control y lastimar a mis seres queridos. Entonces, me costaba mucho trabajo estar en mi casa con mis papás, porque era con quien yo tenía este miedo que podía hacer algo. Y entonces, mi amiga me daba, pues, tal cual refugio en su casa, donde no había nadie más que ella. Me ponía una cobijita y me daba mi té de lechuga. Con miel. Y de verdad que esos momentitos eran súper sanadores. Y es algo de lo que les recomiendo mucho que busquen, un espacio seguro. Cuando traemos historia de trauma o mucha ansiedad, nos sentimos que todo es un posible peligro, ¿cierto? Decir algo es peligroso, no hacer algo o hacer algo. Es como todo es posible que sea un peligro. Bueno, entonces, irte a un lugar seguro con alguien de tu confianza, para mí fue muy importante en mi proceso. Este refugio lo tenía con Tania, que es mi mejor amiga, y que me ayudó en ese momento. Y además, ahí también, pues, ella siendo psicóloga, pues, me escuchaba, me ayudaba a debatir mis pensamientos irracionales. Y ella fue quien me regaló el libro de Adiós, Ansiedad, de David Burns, que no lo traje, se los iba a traer. Pero no lo traje, pero ahí lo encuentran fácilmente. Y, bueno, empecé con el libro, pero seguía viviendo en casa de mis papás. Entonces, les platico, eso fue como el paréntesis del tecito y del lugar seguro, pero les platico un poquito desde antes. Este, realmente yo desde muy, muy, muy chiquita tenía mucha ansiedad. Desde los 6, 7 años que empecé con muchos miedos, no me podía dormir sola. Y les confieso, y, bueno, les adelanto de una vez que en este webinar yo estoy dispuesta a compartirme y vulnerabilizarme y que me conozcan. Este, mucha gente me conoce muy bien porque me comparto mucho. Pero es que es importante que compartamos porque a veces pensamos que solo estas cosas nos pasan a nosotros y la verdad es que no, amigos. Somos muy parecidos. Y el punto es de que yo me iba al cuarto de mis papás a dormir, a un sillón que estaba lleno de ropa siempre, hasta los 12 años. Yo hasta los 12 años tenía pánico en la noche. O sea, era mucho miedo en la noche de que se metiera alguien a robar, de que me saliera algo del clóset. Era una sensación de miedo a estar sola y miedo a la soledad, perdón, y miedo a la oscuridad, que era muy fuerte. Entonces, a veces me dormía con mi perrito y me ayudaba, pero no siempre. Y mi mente desde ahí era muy, muy imaginativa. Y entonces yo imaginaba que yo era más vulnerable en la habitación donde yo dormía a algún peligro. O sea, yo en mi mente decía, por estar en esta habitación, yo estoy más vulnerable, ¿no? Entonces me tenía que ir al lado de mis papás a un sillón bien incómoda. Obviamente, ahora que lo estoy diciendo, pienso que dormir mal seguramente que me afectaba también, ¿no? No dormía bien en ese sillón, obviamente. Entonces, ya que cantaba literalmente un gallo, porque había un gallo de unos vecinos en la madrugadita, ya me iba a mi cuarto y según yo, mis papás no se daban cuenta que había dormido ahí toda la noche. Pero bueno, así era como mucho mi miedo de chiquita. Me daba mucho miedo también cuando mi papá se bajaba del coche y no lo veía. Tenía miedo que me robaran, tenía miedo que le pasara algo a él. Tenía miedo que cuando él se enojaba y se iba de la casa, tenía miedo que no regresara. Entonces, era como mucha ansiedad por separación. Ahora ya lo entiendo. Yo de chiquita tenía mucha ansiedad por separación y esta sensación de separarme o que algo malo le pudiera pasar a mis papás era muy fuerte para mí ese miedo. Entonces, así fue mi infancia y más o menos por ahí de los nueve años descubro que comiendo mucho me relajo. Descubro que acabándome un paquete de galletas, no voy a hacer promoción, pero de las que están rellenas de blanco y son oscuritas alrededor, que si me acababa un paquete de galletas de eso, con unos dos litros o dos vasos de refresco, me relajaba. Más que me relajaba, me dopaba. Es la palabra correcta. Si no me relajaba. Genuinamente no estaba relajada, estaba dopada. ¿Ok? Entonces, así fue como yo manejé mucho mi ansiedad y mi estrés y mis emociones, pues como de los nueve a los veintitrés años con atracones de comida. Y así estuve, pues mi juventud, mi adolescencia, tenía sobrepeso, luego hacía dietas extremistas y bajaba, mucho desequilibrio en mi alimentación, muy mala dieta, muy malos hábitos, no hacía ejercicio, mucha televisión y canalizaba mis emociones escribiendo. Eso sí, creo que fue algo que me ayudó mucho en mi vida, que tengo muchos diarios de mi vida, donde escribía todo lo que sentía. Y también en el piano, tocaba mucho el piano y ahí canalizaba mucho mis emociones. Y, pues bueno, mis hermanas me ayudaban a tener cierta estabilidad, mis amigas, pero en general era muy tímida y tenía mucha ansiedad social también. O sea, no me gustaba ir a las fiestas, nunca fui a albercadas, por ejemplo. O sea, no compartía en fiestas. También mi papá me sobreprotegía mucho, entonces si iba a una fiesta yo era la primera en irme, mi papá estaba afuera casi casi esperándome, no me dejaban salir mucho en realidad, entonces también tenía esta parte de sobreprotección. Y, bueno, obviamente que yo traigo una sensibilidad de naturaleza que hacía que el estrés que había en mi familia, que las discusiones y los problemas a mi alrededor, pues todo eso a mí me afectaba mucho. Además, siendo la más chiquita de tres hermanas, como que yo me sentía solita en lidiar con todo esto y querer salvar a mi familia. Entonces, desarrolla una personalidad como de muy querer salvar, de complacer, de callar mis emociones, de no decir lo que sentía, no molestar a los demás y de estar muy al pendiente de lo que los demás querían de mí para yo hacer eso y no quedarme sola o no sentirme rechazada. Entonces, por eso es que estas estrategias, amigos, es muy importante en el proceso de ansiedad. porque el estrés que tenemos, la tensión que tenemos en la ansiedad y toda esta ansiedad, viene mucho de estos esfuerzos por evitar el abandono, el rechazo, la crítica, ¿ok? Entonces, es un esfuerzo, es mucha tensión que luego se convierte en estrés y ansiedad. Entonces, así fue realmente mi vida hasta que agradezco muchísimo el momento en el que termino de estudiar psicología. Me encuentro muy presionada por el dinero, por salir adelante, por poder vivir en la ciudad y no en casa de mis papás y se presenta la oportunidad de que pruebe la marihuana y pruebo la marihuana. En el momento no pasó nada, todo bien. El problema creo que sí fue que fumé mucho, pero el tema es que al día siguiente empiezo con despersonalización. La despersonalización, amigos, es cuando te sientes extraño a ti, cuando te sientes que no eres tú mismo. Me veía en el espejo y no me reconocía. Entonces, empecé a angustiarme por esa sensación de despersonalización y empecé a asustarme de pensar que el haber fumado me había hecho un daño mayor. Obviamente fumé con muchísima culpa porque nunca había fumado, yo lo veía como algo malo, yo era siempre buena, siempre hacía lo que el deber ser tenía que decir, yo tenía una exigencia muy alta de lo que tenía que hacer y no tenía que hacer nunca. Entonces, apenas hacía algo de lo que no tenía que hacer y me culpaba muchísimo. Una culpa impresionante, le decimos en psicología, pues la culpa así castrosa, o sea, te castras de esa intensa culpa. Y entonces entré en una culpa muy fuerte, entré en un remordimiento muy fuerte de que mis papás se dieran cuenta. Además, por los efectos físicos de la marihuana que me hacían sentirme extraña, obviamente, pero no es el problema sentirme extraña, sino que me dio miedo porque no lo pude controlar. Y yo venía muy acostumbrada a controlarlo todo, a controlar que si digo esto, pasa esto. Yo era excelente en generar respuestas en los demás que yo quería que generaran, en evitar el conflicto, en evitar que mis papás se enojaran conmigo, en ganarme a la maestra. O sea, yo era muy buena controlando las cosas, sacaba 10 en todo, ¿saben? Entonces, me encuentro en un momento donde no controlo lo que siento, me da miedo lo que siento, y además, culpa, remordimiento, y miedo que mis papás se enteraran. Con esa mezcla, así, se hace una plastilina hermosa de combustión, de ansiedad, y ahí fue que tuve mi primer ataque de pánico. Entonces, en mi ataque de pánico, yo estaba tan segura que iba a enloquecer, porque según yo, me había hecho daño el haber fumado, que hice una carta de despedida a mis papás, y les dije que, por favor, me llevaran a un hospital psiquiátrico que había en Estados Unidos, que ya no hay, donde no usaban medicamentos, que no me llevaran a tal lugar, que le hablaran al psiquiatra de mi escuela. Entonces, les hice esta carta de despedida, porque yo estaba 100% segura que en unos minutos iba a dejar de ser yo, e iba a enloquecer, iba a perder la razón absolutamente. Y eso es un ataque de pánico, amigos, cuando estamos 100% seguros de algo que no está pasando. Y tenemos pánico a eso que creemos que está pasando. Normalmente es miedo a enloquecer, perder el control, morir o desfallecer o que algo malo nos pase. Entonces, les hice la carta y como tenía miedo de lastimar, me deshice de cualquier cosa que se pudiera lastimar. Me encerré en el baño, me puse a hacer estiramientos, respiraciones, me bañé. Estaba muy mal del estómago, obviamente. El estrés y la ansiedad nos afecta al estómago directamente y viceversa. Entonces, además, pues, estaba en un proceso de detox, de desintoxicación, por haber consumido la marihuana. Y, bueno, realmente, hoy se los platico, amigos, tranquila, de realmente haber ya hecho las fases con ese momento. Pero créanme que cuando al principio contaba esta historia de mi primer ataque de pánico, lloraba. Y es normal. Y eso es necesario hacer. Necesitan, quienes han tenido ataques de pánico, por favor, cuenten su historia. Cuenten su historia frente al espejo, en un libro, en un cuaderno, como quieran. Pero no se queden con sus emociones, no se queden con sus vivencias, no tienen nada de qué avergonzarse, no se sientan culpables tampoco. Así como me pasó a mí, yo sé que les ha pasado muchísimo a muchos de ustedes. Y a partir de que empecé a contar mi historia, eso ahorita ya les voy a platicar, como cómo salí de ahí, ¿no? Pero cuando empecé a contar mi historia, me di cuenta que justamente no era la única, que muchos amigos cercanos tenían ataques de pánico. Eso me sorprendió muchísimo porque yo pensaba que yo era la única rara en mi cuadra o en mi alrededor. Y por eso es importante contar nuestras historias, ¿ok? Porque ahí nos encontramos con el otro y nos dejamos de pensar que somos raros, extraños o que estamos mal. Entonces, bueno, a partir de ese ataque de pánico, todo cambió. Entré pues en la dinámica normal de los ataques de pánico, que es tenerle miedo a que te vuelva a pasar, miedo a lo que te pasó. Y yo por mucho tiempo estuve segura que iba a enloquecer, más o menos como por dos meses, hasta que una de las cosas que me empezaron a ayudar fue empezar a cuestionar mis pensamientos. Y ahí me voy a saltar ya muchas cosas de la historia para que no sea tan largo esta transmisión. Pero básicamente ahí empecé con miedo a perder el control, que son fobias de impulsión, era lo que a mí más me atormentaba. Despersonalización, estar sola, no podía estar sola y a la vez me agobiaba estar con alguien. Es una mezcla muy raro. Tenía síntomas físicos, obviamente el frío y calor interno, la sensación de angustia en el pecho, el malestar en el estómago, la garganta cerrada, cambios en mi visión. Y sobre todo lo que a mí más me... O sea, todo eso era... Ahí estaba, ¿no? Pero lo que más, más, más era mi despersonalización y el miedo a perder el control. Entonces, lo que empecé a hacer, que me ayudó mucho, fue empezar... Obviamente al día siguiente empecé terapia, pero la terapia que empecé no me ayudó mucho. Y luego empecé con los ejercicios del libro y luego tuve la suerte de llegar a una terapia muy buena con una terapia gestal. Entonces mezclaba lo que es la terapia gestal con lo que estaba haciendo en el libro. Y así estuve como dos, tres meses más o menos. Obviamente los miedos seguían. El miedo a morir, el miedo a que me enfermara por estar así, el miedo a hacer algo malo, el miedo a salir de casa, miedo a estar sola, miedo a lo que sentía. Entonces, todos esos miedos iban y venían. Y eso es algo importante que quiero que sepan. El proceso de la ansiedad y de los ataques de pánico en general sí es como una generalidad que te sientes mal, pero a veces te sientes peor que otros días. Entonces, yo decía, si ya estoy yendo a terapia, si ya estoy haciendo los ejercicios, ¿por qué me vuelvo a sentir mal? Nunca voy a salir de esto. Y esa era como otra de mis angustias, como ya estoy haciendo cosas por sentirme mejor y no logro sentirme mejor, entonces hay algo mal en mí, esto va a ser por siempre, prefiero morir. Entonces, ahí cuando empiezo con la ideación suicida, que es como creo que la mejor solución es morir, pero al mismo tiempo me da miedo morir y abandonar a mis papás y que se sientan mal por mí, etcétera. Entonces, ahí fue que mi amiga y mi expareja me dijeron, ya ve a que te den medicamentos. Fui con esta terapeuta gestal, que es psiquiatra, y ella me dijo, no necesitas los medicamentos por ansiedad y por ataques de pánico, no me gusta medicar, no creo que lo necesites, vamos a hacer terapia, ¿no? Y en esa sesión reconecté, y eso es algo muy importante que quiero compartirles a todos, reconecté con mi espiritualidad. Algo pasó en esa sesión que me fue llevando a ¿y cómo es tu relación con Dios, con tu espiritualidad, con tu esencia? Y entonces fue un momento que dije, claro, si estoy pensando en morir, es porque no estoy viviendo de la forma que quiero vivir. Pero fue como un momento donde pensé, claro, o sea, si reconecto con mi esencia y vuelvo a hacer las cosas que me gustan en mi vida, quizás ya no quiera morir. Entonces, ese día, ese día tal cual, ese día hice mis maletas y me fui a vivir a casa de una tía pidiéndole asilo para que yo pudiera seguir en mi terapia porque la psiquiatra era de la Ciudad de México y buscar trabajo. Y bueno, ahí empezó mi recuperación de verdad porque ahí empiezo a recuperar esas partes en mi interior que estaban escondidas. En la terapia gestal se trata mucho de recuperar tu niño interior, tu esencia. Y sané mucho a mi niña interior y me di cuenta que tenía una niña interior miedosa, con muchas telarañas en la cabeza, con muchas exigencias y junto con el libro de David Burns, que era la parte cognitiva, me daba cuenta, claro, de niña aprendí que tenía que complacer. Y aquí David Burns me está diciendo que ese es un pensamiento irracional, debo de complacer a todos y que es un esquema irracional que muchos tenemos. No, pues me libero de esto, ya no creo más en esto. Y entonces empecé a dejar de creer en las conclusiones a las que llegó mi niña interior por todo el miedo y el estrés con el que creció. Y empecé a rescatar a mi esencia, a quien yo no me recordaba que yo era así. Entonces dejé el perfeccionismo, el complacer, la exigencia, el estar pensando en los demás todo el tiempo. Y esto fue un proceso que no fue de un día para el otro, amigos. Obviamente duró varios meses donde hacía este trabajo de cuestionar mis pensamientos que les puedo decir que diario, diario, diario hacía mis registros de libro donde hacía mi debate de pensamiento, hacía mis tablas de ventajas y desventajas de tener ese pensamiento y me exponía a, con una exposición progresiva a mis miedos. Todo esto, amigos, si ustedes compran el libro está padrísimo, vayan, ténganlo, está bien, pero sí creo que la parte del niño interior del manejo emocional también es muy importante que eso no está en el libro. Yo en la terapia trabajaba la parte de liberación emocional muchísimo y por, aparte, yo hacía otras cosas como por ejemplo que me genere un ambiente más seguro. me fui luego a vivir a casa de mi hermana a la playa y me fui alejando de las cosas que me parecían tóxicas. En casa de mi hermana años después, de hecho fue recientemente que me di cuenta que en casa de mi hermana tienen una muy buena alimentación porque mis, por temas de salud necesitaban tener una buena alimentación y no había caído en ese 20 que dije, claro, seguramente que esos meses que viví con mi hermana el comer bien también me ayudó y ahí empecé a hacer ejercicio y ahí empecé a hacer actividades al aire libre y ahí empecé a salir a hacer cosas que me gustaban, me iba a escuchar música que a mí me gusta mucho el reggae, me gusta mucho la música instrumental y ahí lo descubrí, ¿no? Dije, claro, esto es lo que me gusta. Entonces, este descubrimiento de esto es lo que me gusta, me muevo, hago ejercicio, cambio mis pensamientos, me expongo a salir pero porque voy a hacer algo que me gusta, me expongo a decir lo que siento porque sé que lo necesito. Entonces, no fue como tengo que hacer esto para superar la ansiedad, sino como quiero recuperarme a mí y entonces por eso voy a hacer estos cambios porque eso es lo que me va a ayudar a mí y esto es muy importante que lo conecten, amigos. La ansiedad nos pone en esta urgencia de me la tengo que quitar, ¿no? Y tengo que, díganme qué hacer y qué me tomo para quitármelo y es más bien como ¿qué quiero? ¿qué quiero recuperar de mí? ¿qué quiero recuperar de mi vida? y que eso te motive para hacer los cambios necesarios. Ahora, hay una parte muy importante que hice que no la he compartido y ahorita ya vamos a las preguntas, chicos, pero esto es como lo último. En mi camino también descargué varios cursos en línea. Ya habían como, no eran cursos, eran libros. Habían como tres libros en línea y uno de ellos en inglés que no me acuerdo el nombre del autor, pero el autor lo bajé y solamente lo leí un poquito porque ya ves que intentas muchas cosas, lo consumes tantito y luego buscas otra cosa. Eso es parte también de la ansiedad y de la dinámica. Pero descargué uno de esos libros, también descargué un curso en audio que nunca terminé y uno de esos libros decía que lo que más le ayudó fue dejarse sentir todo el pánico e incluso pedirle más al pánico. Y mi primera reacción en ese momento fue está mal de la cabeza, no entiende lo que es la ansiedad, cómo que sentirlo y pedirle más. Entonces, ahí fue que como que se me quedó la idea y tiempo después fue que me animé a decir, bueno, ya quiero saber si realmente el ataque de pánico me va a enloquecer o no. Ya quiero saber si realmente voy a morir o no, si voy a perder el control o no. Entonces, me expuse a por primera vez decir, bueno, no voy a intentar relajarme, no voy a intentar respirar, no voy a intentar distraerme, me voy a dejar sentir este ataque de pánico. Y como les he dicho muchas veces, fue el último ataque de pánico que tuve porque le perdí el miedo al ataque de pánico y me di cuenta que de verdad era mi mente la que me estaba diciendo todas esas cosas que no iban a pasar. Entonces, ese es mi resumen, amigos, de todo lo que me ayudó. Obviamente, hay muchas otras cosas más que pueden encontrar en el libro de Gracias, Ansiedad, que es un libro que escribí que lo pueden descargar gratuitamente y en general eso es mi proceso. Y a partir de ahí empecé a cambiar mucho mis decisiones, busqué un trabajo que me gustara, que no fuera un trabajo común, sino que tuviera ciertas características, que tuviera yo mucha libertad, me fui a vivir sola y muchos cambios, ¿no? En más contacto con la naturaleza, más deporte, dejar de comer harinas y azúcar, que yo comía muchas, hacer las pases con mi cuerpo, aprendí a meditar, aprendí a hacer yoga, pero eso ya fue como en el proceso después, que si yo les pudiera hacer un, como una mirada desde arriba, primero salimos de la crisis, ¿no? Y hacemos muchas cosas para salir de la crisis y ya luego como que trabajamos en la transformación de todos esos hábitos que no nos ayudan. ¿Ok? Entonces, ¿qué preguntas tienen? Platíquenme qué dudas tienen hasta ahorita. Gracias por compartir el e-book, ahí lo encuentran en el enlace. Este, es probable que encuentren al libro un poquito como, es muy, o sea, es muy práctico, pero creo que, miren, mi primera motivación de empezar también el blog, además de compartir información con la gente, era que yo quería escribir mi adaptación del libro de Adiós Ansiedad a que fuera más práctico y que tuviera la parte emocional y la parte del niño interior y que fuera más guía. Siento que el libro es muy, muy bueno, por favor, adelante, cómprenlo, léanlo, pero si sienten que no le entienden o que no le encuentran el orden de cómo hacer las cosas, es normal. Yo como había estudiado psicología, como estaba en terapia, como tenía otras cosas, este, tenía, pues, como que esa capacidad de decir, ahorita voy a este ejercicio, ahorita este otro, ¿no? Pero es normal si sienten que no saben por dónde empezar. Patro, y cuando no es posible hacer un cambio, ¿a qué cambio te refieres, Patro? Siempre en nuestras manos está posible hacer pequeños cambios. El problema con nuestra mente es que piensa en grandes cambios, como yo que me fui a vivir a la playa, pero no fue de un día al otro que me fui a vivir a la playa. Primero, le hablé a una tía y le dije, por favor, recíbeme en tu casa. Después conseguí trabajo, después me despidieron de mi trabajo porque no rendía, obviamente, y entonces le hablé a mi hermana a pedirles ayuda. No son cambios de un día para el otro, no tienen que ser grandes cambios, pero sí cambios que tengas accesible en tu vida y que sí va a implicar exponerte a pedir ayuda. Cuando estamos en situaciones de crisis o de mucha ansiedad o muchos problemas en general, nos orilla a pedir ayuda y creo que esa parte de ser vulnerable y decir estoy mal, por favor, ayúdame, es importante en nuestro proceso porque algo que nos lleva a la ansiedad es querer resolverlo todos solos y pensar que tenemos que poder con todos solos. Eso es muy estresante y es una de las dinámicas que nos generan ansiedad. Después de todo el proceso que viví, Day, he tenido en dos o tres momentos puntuales de sentir ansiedad, específicamente en el embarazo, fui a ver una película de mucha violencia y en el cine fue que empecé a sentir como que no podía respirar y taquicardia. Pero justamente ahí, Day, tomó muchísimo más sentido todo lo que les comparto porque ahí fue que apliqué el ok, me lo dejo sentir, ok, no lo resisto, ok, estoy a salvo, me retiro de esta película estresante, fui a ver esta de que se pelean y se pelean y se pelean ochocientos o mil o un millón, algo así, es un número muy violenta y yo embarazada estaba muy sensible, entonces ahí fue un momento. Después en el posparto, en el posparto que estás en este ajuste de la anestesia que eso me ayudó a descubrir todo un mundo del sistema nervioso porque cuando estamos desintoxicándonos del tema de anestesia y después de un evento tan importante como una cesárea o un parto, es normal que pasemos por ajustes, entonces también un día después de arreglarme empecé con taquicardia, dije wow, ok, estoy liberando, entonces ese momento me ayudó a entender la importancia de la liberación de tensión y ahí fue que lo agregué en el proceso que es para relajarnos tenemos que liberar tensión, tensión de qué, pues de lo que hemos venido acumulando y aguantando y de los procesos físicos que hemos venido atravesando, realmente esos son mis dos recuerdos de ansiedad posterior, sí he tenido momentos de mucho estrés, sí he tenido burnout, de decir estoy saturadísima, tiendo a los dolores de cabeza y mi señal de estrés también es cuando me vibra el párpado, entonces como la de encanto por si la han visto, así tal cual yo, pero justamente es la señal de estoy cargando demasiado, estoy aguantando demasiado, entonces mi proceso de ansiedad lo que yo concluí fue una como lista de mis propias señales que me da mi cuerpo Day, porque nuestro cuerpo nos da las señales de oye, ya tienes un poquito de más estrés, haz cosas para regresar a tu equilibrio, yo lo veo como que estamos aquí en el equilibrio y de repente empiezo a cargar de más, estresarme de más y mi cuerpo pues me manda la señal, a mí mi primera señal es dolor de cabeza, párpado que me vibra y esas son mis dos primeras señales que de ahí ya no me dejo pasar, o sea, es muy difícil que yo me deje pasar de esas señales porque escucho a mi cuerpo y esa es una de las cosas que nos ayudan a prevenir las recaídas, que es, no me importa qué suceda, pero mi cuerpo me dicta qué hacer y esta relación con el cuerpo, para reconectar con el cuerpo necesitamos aprender a sentir nuestras sensaciones y a reconectar con lo que sentimos. Entonces, todo este proceso que yo viví, Dai, y se los platico a todos los que apenas me van conociendo, todo este proceso que yo viví, luego lo fui compartiendo en terapia individual, terapia grupal y al platicar y ver tantas personas con ansiedad fue que llegué al proceso de darle a las a la ansiedad, que es la metodología que considero que tiene como todos estos puntos que yo trabajé y que he visto que hay que trabajar, que lo he ido mejorando con el tiempo y es el tratamiento de darle a las a la ansiedad y antes de que se me vayan, sepan que el día de hoy les estamos regalando un 30% de descuento en el tratamiento para todos los que les interese, si quieren que les guíe en este tratamiento por todas las cosas que yo sé que hay muchas cosas más que se pueden hacer pero son las cosas que a mí me ayudaron que yo he probado, yo nunca les voy a recomendar algo que yo no he probado y que yo he aplicado en terapia con buenos resultados, pues eso es el método. Entonces, les vamos a estar compartiendo a todos los que les interese este enlace para que puedan acceder al 30% de descuento y también a los que tengan dudas del tratamiento quédense porque nos vamos a ir a una sesión en Zoom para platicar más del tratamiento. Entonces, veo nada más algunas otras dudas. Realmente, Ivana, yo no tuve miedo al desmayo, yo como que más bien era miedo a morir, miedo a enloquecer y hacer algo que no quería. El desmayo no. Creo que el desmayo, Ivana, se presenta más cuando traes una dinámica de no debo verme vulnerable o no debo hacer el ridículo. Ahí, este, hay que trabajar esa parte. Nayeli, una de las cosas que yo trabajé mucho fue precisamente liberarme de la presión social y aprender a preguntarme yo qué quiero y darle valor a lo que yo quiero y quitarme como esas culpas que no me corresponden. Entonces, Nayeli, haz lo que tú necesitas por ti y siéntete tranquila de tomar tus propias decisiones. Fíjense que quienes traemos historia ahí de trauma, de mucho estrés en nuestra historia, nos cuesta trabajo tomar nuestras propias decisiones, pero es una de las cosas que hay que trabajar terapéuticamente hablando, ¿ok? Blancanieves, los problemas de visión puede ser, por ejemplo, que no enfocas o que ves como una visión de túnel, así como uuuu y también a veces podemos ver estrellitas o lucecitas y todo eso es porque en el estrés modificamos mucho nuestro campo de visión, entonces es normal. Cristina, lamento mucho tu pérdida, este, cuando tenemos un evento traumático y se nos vuelve a presentar algo parecido, es normal que tengas este miedo ahorita, entonces hay que trabajar el estrés postraumático, ya en otro webinar les puedo platicar los tipos de ansiedad, pero el estrés postraumático es un tipo de ansiedad y hay que trabajarlo, ¿va? ¿Cómo controlamos la mente cuando es verdad o no? Sara, querida, no vamos a buscar controlar la mente, mientras más nos esforzamos por controlar la mente, más nos estresamos, en lugar de querer controlar la mente, vamos a aprender a conocer la mente y puedes observar lo que te está diciendo tu mente, reconocer que en la realidad eso no es verdad, hay que trabajar en poner nuestra mente en la realidad, que es verdad, y creerle más a la verdad que a lo que tu mente te está diciendo, para mí ese es un acto de humildad muy importante que tuve también en mi proceso de decir, mi mente está equivocada, mi mente se equivoca, por más que yo sea súper inteligente y haya tenido buenas calificaciones y me crea inteligente, ahorita mi mente está en una total y absoluta mentira, ¿cuál es la verdad? ¿cuál es la realidad? Los hechos del momento presente, ¿en este momento estoy enloqueciendo? No, en este momento pienso que estoy enloqueciendo, ah ok, es una mentira y entonces reconoces que es una mentira porque no está pasando en el presente y luego bajas a sentir tu cuerpo, esto es lo que les enseño en el método de darle alas, cómo bajar, salir de la mente pero entrando al cuerpo y hacer este debate de la realidad, ok, el pensar que nunca se va a salir de la ansiedad es un pensamiento y es que quizás no has encontrado el tratamiento indicado, no has encontrado a los profesionales capacitados y quizás no has hecho los cambios necesarios en tu forma de pensar o a lo mejor no has sanado los traumas de tu pasado, tenemos que ir como capa por capa entrando a reconectar con el cuerpo, liberar emociones, cambiar mi forma de pensar, enfrentar miedos, recuperar nuestra esencia, nuestra libertad y sanar los traumas del pasado y así podemos recuperarnos. hola Yesenia, justamente nuestra tendencia es sentirnos responsables de todo Yesenia y esta sensación de responsabilidad también se acompaña de culpa. Una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho y les recomiendo trabajar es reconocer que de muy pocas cosas somos 100% responsables más que de cómo yo interpreto las cosas y de la actitud que le pongo a las cosas. Lo demás es responsabilidad de todos, todos compartimos cierta responsabilidad, entonces tenemos que enfocarnos más bien en voy a hacer lo mejor que puedo, lo que a mí me toca y soltar lo que no puedo y lo que no me toca. Sé que no es fácil pero hay que trabajarlo. Entonces veo que me preguntan ya para concluir chicos les voy a dar 3 a 5 tips prácticos para la ansiedad en general y los momentos que se sientan mal. El primer tip es reconocer que estás teniendo ansiedad porque uno de los problemas en la ansiedad es que nos lleva a pensar que es otra cosa, ¿cierto? Entonces justo en el momento que estás pensando que vas a enloquecer, morir, perder el control o enfermar o que algo malo te está pasando, justo ahí reconoce ah, esto es ansiedad. O sea, la ansiedad me hace tener estos miedos. Ok, número uno reconozco, esto estoy viviendo un momento de ansiedad o estoy pasando por una crisis de ansiedad o una temporada de ansiedad y el que me sienta así ahorita es por la ansiedad. Número dos, ¿qué está pasando en mi cuerpo? Siento la angustia, siento la opresión, la taquicardia, el estómago, el mareo, cambios en temperatura, hormigueos y observa como si fueras curioso, ¿qué está pasando en mi cuerpo con curiosidad? Y trata de sentir la sensación que menos miedo te da de todas esas. ¿Qué sensación me da menos miedo? Y trata de sentirlo. Esto no es sencillo, amigos, sé que no es fácil. Si por favor necesitan apoyo, acérquense al tratamiento, ahí les enseño cómo volver a sentir porque resulta que una vez que empiezo a sentir mi cuerpo voy a provocar naturalmente una liberación de tensión. Entonces voy a llorar, voy a temblar, voy a querer quizás hacer un sonido, moverme, sacudirme. Entonces, ese es el tercero. Busca las maneras de liberar tensión. Necesitamos mover la tensión, movernos, estirarnos, hablar, escribir, cantar, bailar, dibujar. Tenemos que tomar toda esta angustia y sensación y miedo que traemos dentro y hacer algo con ello. Entonces ahí libero tensión dando movimiento. El cuarto tip es enfócate en cubrir tus necesidades básicas. Estoy bien nutrido, estoy bien hidratado, estoy bien dormido, estoy en un ambiente que me sea positivo para mí porque por más que nos esforcemos en todo eso, si el cuerpo no tiene lo necesario para estar en equilibrio, va a afectar nuestra mente y va a afectar nuestras emociones. Entonces recuerden que somos seres integrales, mente, cuerpo, emociones y alma o en lo que quieras creer espiritualmente, todo está interconectado y lo que te ayudaría muchísimo es conectar con tu sentido de vida de para qué quiero yo sentirme mejor. No tiene que ser el gran sentido de vida. No tiene que ser el gran sentido, tiene que ser algo que tú quieras. Si me siguen escuchando porque me apareció un mensajito por ahí del audio. Déjenme, me voy hasta abajo. Muchos comentarios que no voy a poder responderles, amigos, el día de hoy, pero vámonos a la sesión de preguntas y respuestas sobre el tratamiento y ahí les podemos responder también si tienen dudas de la sesión del tratamiento, bueno, del tratamiento del método de darle alas. Ok, muchas gracias por decirme que sí me escuchan. Entonces, ese es el truco, ¿va? ¿Para qué quiero sentirme mejor? reconoce que tienes ansiedad, permítete sentir las sensaciones de la ansiedad, aprende a sentirlas, libera la tensión a través de movimiento o de liberación de algún tipo y hasta ahí creo que los puedo dejar porque ya lo demás se puede trabajar si trabajamos en esto previo. Enfócate en tus necesidades, en tus necesidades básicas, en cubrir las necesidades básicas. El cuerpo se estresa si no tiene cubiertas sus necesidades básicas, si no descansas, duermes. El movimiento es una necesidad básica y aunque no lo crean. Entonces, ¿qué necesita un cuerpo humano para estar bien? Y eso si quieren, tengo muchos artículos e información sobre esto pero hacemos otro webinar de esto que es súper importante. Pero, para que tu mente pueda estar en tu cuerpo, tu cuerpo también es importante que esté un poquito equilibrado, ¿cierto? Entonces, descanso, nutrición adecuada, hidratación adecuada, movimiento y oxigenación adecuada. Esas son como las necesidades más básicas del cuerpo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, pues bueno, vamos a ir concluyendo esta sesión. Espero que mi información de mi historia les haya ayudado. Por favor, díganme en qué les ayudó, qué se llevan de lo que platicamos el día de hoy. Acuérdense, la mente quiere llevarse todo. La exigencia quiere aprenderlo todo. Pero pregúntate, ¿qué te hizo sentir? ¿Qué te llevas que sí te hizo sentir algo? Y si quieres continuar a una sesión privada que vamos a tener ahorita de preguntas sobre el tratamiento de Dale Alas, específicamente si te interesa ingresar al método, si te interesa entrar al curso en línea que tenemos, quédate porque ahorita les hago la invitación para la reunión del Zoom. Y si ya quieres inscribirte, también aquí les dejamos el enlace con el descuento aplicado, ¿ok? Daisy, te ayudó el testimonio. Daniel, justo aquí en este espacio donde estoy, el jueves doy un primer retiro aquí en este espacio que ya es de nosotros. Te invito a estar al pendiente, estaré compartiendo la nueva fecha que tengo para mayo, voy a dar un retiro aquí en, cerquita de la Ciudad de México. Que no soy la única que te sientes así, es cierto eso, Miranda. Y Dilio, qué bueno que te ha ayudado el método y nuestra terapia, me da mucho gusto. Después, dice Edilio, después de seis años de pura pesadilla, ahora estoy libre gracias al método y quiero enfatizar tu comentario, Edilio, porque mucha gente piensa que por tener muchos años ya no hay solución y créanme que no. Mucha gente entra al programa con muchos años y encuentra solución. El tema, amigos, es que a veces no están tan accesibles las terapias ideales. Andrea, platícanos cómo te podemos apoyar mejor o más, qué estás necesitando. Gabi, hay que trabajar esa hipocondria, estamos para ayudarte. Gloria, pueden ser movimientos muy despacitos. Hoy, en el Instagram de Desansiedad, compartí una rutinita de ejercicios que hice. no tienen que ser grandes movimientos. En el programa también de Dale Alas les dejo ejercicios de estiramiento y de movimientos que son de muy bajo impacto que no nos generan mareo. Isabel, para tratamiento personalizado también tenemos nuestra terapia individual que es este, tenemos varios terapeutas que pueden tomar terapia en línea con ellos. Qué gusto, Estefanía, que te ha ayudado. Qué gusto, Vero, también. Así es, somos muchas personas pasando por esto porque hay situaciones que no nos ayudan a sentirnos mejor y todos somos sensibles a manifestar esas cosas que no nos ayudan a sentirnos mejor. Aldair, es un poco larga la respuesta a tu pregunta pero te resumo que no es lo mismo y hay como tengo un audio de miedo al enloquecer que igual lo puedes buscar y ahí te puedo responder pero mira neurosis todos tenemos todos los seres humanos somos del lado neurótico y cuando les dicen estás neurótico está mal usado tenemos que cambiar eso luego les explico mejor pero todos somos neuróticos este y no no es que que sea que estés a un paso de la otra del otro espectro este no es así como funciona y más bien hay que trabajar el miedo enloquecer ahí al dair muy bien chicos pues muchas gracias por haberse conectado por haberme escuchado y me dio mucho gusto compartir mi historia con ustedes aquí por favor equipo ponganles el enlace para el zoom y ponganles el enlace para también adquirir el tratamiento este vamos a ir a una reunión en zoom a platicar acerca del tratamiento ahí ya a quienes les interese les voy a explicar qué es cómo funciona y mi equipo de terapeutas bueno de psicólogos y terapeutas les van a dar respuesta a dudas más específicos ok y sí Gloria saben Gloria hace una pregunta final muy importante y es si he podido sentir la felicidad después de este proceso quiero compartirles algo que platicábamos en una reunión de la mañana con quienes están inscritos en la membresía y es que sentir las emociones y sensaciones desagradables también nos abren el espacio para sentir lo agradable si yo no quiero sentir el miedo tampoco abro espacio para sentir la felicidad sentir implica sentir lo que no se siente bien y también lo que se siente bien entonces esa es la parte va Andrea te pregunté cuál es tu duda o tu necesidad si te estoy leyendo querida Andrea y justo por eso te pregunté cuál es tu necesidad para que veamos cómo apoyarte mejor ok chicos tenemos un webinar de agorafobia Roger para que lo revises también y mucha información ok chicos entonces pues aquí ya encuentran el enlace del zoom les invito a ir para allá y equipo si me siguen escuchando por favor denme chance de iniciarlo para explicarles cómo funciona el tratamiento y ya luego nos vamos a las pequeñas reuniones denis te invito a poner miedo morir desansiedad en google para que encuentres muchas más respuestas ok ahí en tenemos también un webinar gratis de miedo a morir hoy en específico pues fue platicarles mi historia cada mes hacemos dos webinars se los platico también para que sepan que cada mes hacemos dos webinars gratis con diferentes temas y tenemos en youtube la grabación de todos los webinars que hemos dado entonces vayan a youtube y pongan miedo morir desansiedad y les va a aparecer información que tenemos o si ponen en google miedo morir o miedo a enfermar desansiedad medicamentos desansiedad les va a aparecer toda la información que tenemos en el blog en en este y en en youtube en el podcast en todos lados ok muy bien chicos pues quien guste vámonos para allá me dio mucho gusto platicar el día de hoy con ustedes los veo a quienes quieran seguir informándose del tratamiento y el método en esta reunión este webinar fue para platicarles mi historia esperando que se hayan podido identificar y que hayan podido sentir que no son los únicos y algunas herramientas que les ayuden a sentirse mejor si quieren saber más de mi historia y de lo que me ayudó tengo el libro gratis de gracias ansiedad y también tenemos curso gratis de ataque de pánico curso gratis de lo primero que necesitas saber los invito a seguir actuando a seguir pasando a la acción hacer las cosas que necesitan para recuperar su equilibrio interior y confíen confíen que si es posible simplemente es cuestión de hacer lo que necesitas para recuperar tu equilibrio en tu interior y entre ello es liberar la tensión entonces espero que que esto les ayude y seguimos en contacto si por ahí nos escriben en redes y de repente no reciben respuesta tenemos muchísimos mensajes amigos pero vuélvanos a escribir escríbanos al correo en redes o este hagan una cita con mis psicólogos y así podemos apoyarlos más de cerca ok gracias chicos ahí por favor vuélvanles a poner el enlace del zoom y empiezo en cinco minutitos empezamos ya la bueno ya se abre el zoom pero empezamos este con la plática en cinco minutos para que se sumen todos ok abrazo a todos y que estén muy bien bye chicos adiós chau chau